Hoy os traemos una idea que os va a venir genial para cuando queréis tomar un postre en este caso un cheesecake pero no lo tenéis preparado con anterioridad y lo que vamos a hacer es preparar un cheesecake en formato individual aunque bueno, se podría compartir pero yo creo que con una persona está bien se prepara en formato individual y en light fryer lo que nos hará que en unos 10 minutos lo tengamos listo así que nada, vamos a prepararlo porque queda brutal y es súper fácil añadimos queso crema, queso camembert, un huevo, una cucharadita de endulzante la nata y un poco de vainilla ahora trituramos bien y pasamos al molde y una vez lo tenemos, lo metemos directamente en light fryer y cocinamos unos 9 minutos sacamos, dejamos enfriar y comprobamos que queda cremoso por dentro y un poquito más consistente en los lados y bueno, como veis, este cheesecake no puede ser más fácil de preparar queda súper cremoso y está buenísimo aunque bueno, eso lo tenéis que probar en casa cuando lo preparéis así que nada, espero que os guste y ya me despido, hasta la próxima receta ¡Hasta luego!